Gracias a los medios de comunicación que están acompañando en esta conferencia prensa, a los funcionarios municipales que también les llevaron a nosotros, como habíamos dado a conocer, en este día, esta mañana, vamos a estar presentando algunas obras públicas ya realizadas, con mayor importancia, y lo que vamos a realizar de aquí a fin de año y seguramente es lo que va a tener que ver con las obras públicas el año próximo. Esto tiene, diríamos, está muy relacionado, este programa de obras públicas, lo que nosotros venimos diciendo hace y menos tiempo, que este desarrollo en cuanto a la inversión privada que está teniendo Mercedes, debe ser acompañada por la inversión de la infraestructura. De hecho, en este último año, hemos llevado adelante la construcción de más de 50 cuadras de pavimento, hemos llevado adelante miles de metros de nueva iluminación por las nuevas columnas. Estamos cambiando la vieja iluminación que tenía Mercedes desde hace más de 50, 60, 70 años por nuevas columnas de logrado, eso lo podemos ver en distintos sectores de la ciudad. Hemos llevado adelante la construcción también de miles de metros de redes cloacales, como también de redes de agua potable. Y bueno, ahora seguramente en el nuevo PowerPoint que vamos a presentar van a estar demostradas actualmente estas obras que llevamos adelante, y la que estamos ejecutando en este momento y la que vamos a seguir ejecutando de aquí hacia adelante. Esto también, diríamos, está muy atado a lo que no solamente al desarrollo en cuanto a la inversión que ha tenido Mercedes en los últimos tiempos, sino también en todo lo que se viene, que como sabemos, desde el municipio estamos trabajando fuertemente para un futuro muy cercano, que es o va a ser nuestro parque industrial. En este sentido, debemos decir que hay ya 15 empresas prácticamente dispuestas a invertir en nuestra ciudad. Y las últimas dos empresas que tuvimos la semana pasada, 6 millones de pesos, una estaría en la otra, que empezaría la construcción de su planta industrial para mediados, para mediados, en un monto que auxiliaría aproximadamente los 11 a 12 millones de pesos. Esas son las dos últimas empresas, les reitero, que están en condiciones y que ya prácticamente es una realidad la instalación en nuestro medio, sumadas a las otras 13 o 14 que ya están, diríamos, comprometidas con la instalación de sus empresas en nuestro medio. Esto también sumado a lo que ya en Mercedes se están instalando, que es su nuevo barco, que es el Santander Río, que generaría aproximadamente entre 8 a 12 puestos de trabajo. Esto también está, diríamos, en relación a la inversión y la instalación de un nuevo supermercado, que ya está haciendo la construcción de su nuevo local, o de su local, en la ciudad de Mercedes. Y tenemos el compromiso de la empresa que el 100% del personal que trabaje en el supermercado, que sería entre 15 a 20 personas, serían de nuestra ciudad. Y bueno, y el hotel que se está construyendo en la esquina del municipio, que ya está generando entre 15 a 20 puestos de trabajo para la construcción. Esto demandaría aproximadamente un año y medio. Y luego de finalizada, por supuesto, la construcción, también va a demandar más de horas para la gente que trabaje en ese hotel. Todo esto generaría, estas tres empresas generarían aproximadamente 50 puestos de trabajo. Y las empresas que se instalarían en nuestro parque industrial, estarían generando, a partir del año que viene, entre 600 a 800 puestos de trabajo genuinos para los precedentes. Y eso es muy importante que nosotros destaquemos, porque cuando se habla por ahí de desarrollo, casualmente desde el municipio de Mercedes tenemos la voluntad política de crear las condiciones para que las empresas se puedan instalar en nuestro medio. Esas condiciones son, como el parque industrial, la nueva, bueno, la buena energía que tenemos en nuestra ciudad, que es la mejor energía de la provincia y de la zona. Y esto, por supuesto, también todo lo prometido por el gobernador, incluso en estos días se ha expresado también en ese sentido, en la realidad, digamos, en el sur correntino de la Paralgas Natural, que la Mercedes, el curso va a tener un plecacero. Así que, bueno, estos grandes rasgos de lo que estamos haciendo, lo que hicimos y lo que vamos a hacer y lo que va a hacer Mercedes dentro de muy poquito tiempo. Es por eso que creemos que realmente Mercedes tiene muchas posibilidades de crecer más de lo que ha crecido, de lo que está creciendo. Eso reitero, hay una voluntad política tanto del gobierno municipal para acompañar a la inversión privada, como también del gobierno de la provincia. Diríamos, toda esta expectativa de desarrollo y crecimiento que estamos teniendo, también debe sumarse seguramente con la construcción de la represa de Ayurido. Hoy por hoy, bueno, hay algunos problemas que todos sabemos, pero que hay una voluntad del gobierno municipal, y eso lo hemos expresado desde el primer momento, de acompañar a esta inversión, y hay también, como dije hoy, una voluntad del gobierno provincial de también apoyar este tipo de inversiones. Esto, como todos sabemos, generaría entre 1.000 a 1.200 puestos de trabajo directo, y más o menos 1.500 puestos de trabajo indirecto. Estaríamos hablando entre 2.500 a 3.000 puestos de trabajo que se generaría a través de lo que se pueda producir una vez construida esta represa. Así que yo les agradezco la presencia, nos tomamos un minuto para acomodarnos y empezar a ver el PowerPoint, y vamos a empezar a explicar algunas obras que ya hemos ejecutado y otras que vamos a ejecutar de aquí hacia acá. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, estamos a la escucha, si no, es que nos acomodamos y vemos el PowerPoint.